Sí, sí, es cierto, es cierto. Ellos empezaban con las Go4LoL, yo estaba casteando las Go4LoL. Pero sí, sí, hemos progresado, hemos progresado juntos. De hecho, de los primeros partidos que castee fueron partidos de ellos, pero bueno. Ahí está Celisín 3, finalmente el de Blanc que se la quitan a Zarte. Zarte que ayer nos enseñaba a Quentin un Ziggs literalmente muy explosivo. Vamos a ver qué hace Ney. Tiene, pues eso, cosas abiertas muchísimas. Entonces, Juanín, también, pues mira, Sindra del tirón. Esto no me lo esperaba. No es Jarvan, no es Jarvan. No, no, esperaba ver a Jarvan, pero ya lo vemos aquí que esto quizás hasta cierto punto incluso es un poco negativo para los chicos de Obscure. No están demostrando, o puede ser un juego, puede ser una estrategia planeada, no lo sabemos. Pero enseñar esa Sindra ya denota a Quentin una prioridad muy, muy alta que de cara o mejor de 3. Después, si verdaderamente ese es el plan, hacerte con Sindra en todas las partidas, te puede salir muy caro. De momento les cuesta un fantástico Corki y también Itzidorus. Y un fantástico Jarvan. Con Jarvan, que han sido, yo creo, dos de los picks más destacados del torneo. Y te diría que de las últimas semanas ya no estamos hablando de esta competición nacional en este festival, sino en general. En la expansión del ETS también hemos tenido muchísimo Jarvan, hemos tenido muchísimo Corki, Lucian de Callagones en el flero, lo estabas comentando. Y vamos con Juanín y con Zarte, Zarte que sabemos que va a jugar Sindra. Nos enseñan el NAR para Evnayel. La verdad es que es un personaje muy bueno NAR para esa línea de Topnik. Seriendo que no va a poder optar por Grave, vamos a ver qué es lo que va a elegir. Zimic, que a falta de 3 ya nos jugó a Yernami. Corríjame si me equivoco. Y después de esto, a ver qué es lo que eligen Medina, tanto él como Souhael. Souhael, que va a jugar Corki, eso está claro. Pero Medina sin B, lo va a tener complicado. Juanín, que nos va a enseñar a B. Interesante. Uno de sus personajes favoritos, la verdad es que se sale bastante de lo que estamos acostumbrados. No porque B sea mejor o peor, sino porque B está bastante, bastante en el... Claro, y todo demás, Juanín, por el tema de que es tu primo y tal, sabes exactamente qué juega, qué le gusta y tal. Aquí, Quentin, antes lo comentaba. Si quieres una parte del premio y los chicos de M-Team lo ganan, les podrías pasar un poco de información así de contrabando. Yo te doy la idea y por haberte dado la idea te cobraré un 20% de lo que te den. No, 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 perdona, no. Yo te haré un 20% de lo que yo te diga que he cobrado. Bueno, después te atraco cuando salgamos y problemas resuelven. Es broma. Pero bueno, ahí está ese Gnar para el top player de los chicos de Obscure. Un pick, ha pasado dos rondas de picks, lo cual no deja de ser también bastante sorprendente. Ya lo comentabas, está baneado, piqueado de forma constante en Corea. Yana, que va a caer a manos de Zirk. Yo voy a saber qué hacen tanto Medina como Soul Hale. Lo más normal sería tanto support como top laner. Aún así pueden peckear el mid laner y darle a Corwin la posibilidad de hacer counter pick. Corwin, que por cierto tiene un Rumble muy, muy bueno. Medina que nos está enseñando esa Ari. Y van a dejar el support para lo último. Un support que tampoco tienen la necesidad de hacerlo. Es verdad que el pick de top tampoco, porque saben perfectamente a los que van a jugar delante. Entonces dejan el support lo último, básicamente para saber el AD Carry que van a tener. Correcto, Nick Serino, que como decíamos no va a poder elegir Corki. Tampoco Grace, ambos baneados. La pregunta es, ¿qué es lo que va a elegir? Porque en cuanto al AD Carry ahora mismo, Kade y Netreal para mí pueden ser el siguiente escalón. Yo a Lucia le pongo ahora mismo por debajo. Jinx depende de las manos en las que esté. Pese a no tener movilidad, daño tiene por un tubo, eso es cierto. Y en falta de 30 segundos, Rarum de momento no nos han enseñado nada de nada de nada. A ver qué AD Carry tiene Nick Serino en mente. Ese pick tan prioritario de Corki es normal, porque ayer nos enseñaba Nick Serino un Corki muy ofensivo, un Corki muy agresivo, un Corki hasta kamikaze en algunos puntos. Y esto que sí que sería la sorpresa del torneo, pero de calle, como se saquen una Ashe, Cuentín. Un AD Carry es muy malo. No, 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 lo digo en serio. Cuidado con lo que decís. Cuando el Ashe revienta. Mira, que la Ashe puede hacerse un 25-0. Me da igual, que sigue siendo un personaje malo. Lo cambian a E3, lo cambian a B. Es Sreal, me gusta. Madre mía, ahí había un momento de pánico, un momento de freestyle. Quentín enseñaron, así se cambiaban rápido a Sreal una vez más. Nick Serino apurando a la máquina. Un poquito troll, ¿eh? No, no, ahí yo creo que, en mi opinión, al menos para mi manera de ver la composición del equipo de Obscure, creo que es mucho más recomendable utilizar Sreal. Principalmente por lo que tienen en contra, ¿no? Ahí poner un Raging que hubiera sido un suicidio importante. Contra Jarvan, contra Ari y contra Rumble. Y ya no te digo si lo quean una zona. Pones ahí un Raging y te dura poquísimo. En cambio, es real. Una de carry con mucha movilidad. Tiene un salto. Puede esquivar el cheetar de Ari. Puede posicionarse mejor si la ultimate de Rumble lo deja vendido. Puede utilizar también ese salto para salir del cataclismo de Jarvan. Para esquivar la propia ulti de zona, incluso. Ahora mismo, Rarum, nos está comentando el chat que bajemos la música un poquito, por favor. No sé si eso… ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡No! Una cosa nuestra de aquí. Rarum, Piss Ivans. Rarum, Piss Ivans. Baja. Ahí está. Bueno, seguimos con esa zona. Bueno, media liada. Media liada. Y final de toda la zona, Quentin. Y con ese ya tenemos los 10 campeones para Grieta el invocador. En el equipo de oscurem, Nayek va a jugar Narjuanic, que va a jugar Vizarte. Esta vez con Syndra. Nick Serino con Ezreal. Y por último, Zivik con Jarvis. Sí, es, Quentin. En las filas de M-Tip tendremos a Corwin en la top lane, que va a jugar con Ramele. Vizio de los con Jarvan, Medina, Konari, Soulhunt. Soulhunt. Ahí está. Con Korky. Como de Karrie, y a su lado Quentin, uno de mis super favoritos, Zona. Un personaje muy bueno, pero… Y eso que no lo he jugado nunca, ¿eh? Pero es uno de mis super favoritos. Ah, porque es fácil de jugar, ¿eh, pirata? Creo que no, que no lo he jugado nunca. Me refiero por lo que aporta, por lo que tiene… Aquí es un favoritismo 100% enfocado al competitivo. A nivel personal no tengo ni idea, porque ya te digo, no lo ha jugado. A lo mejor lo ha jugado una o dos veces. Lo suficiente como para que no me acuerde si lo he jugado. Bueno, ahora mismo nos siguen diciendo lo de la música. A ver si nos pueden escuchar en producción. Ahí está. Y… La verdad es que respecto a eso… Aquí los vecinos lo están petando bastante con la música. Sí, también es verdad que el problema es… Tenemos que llamar a la policía o algo por el estilo. Salud. Aquí somos muy pacíficos, ¿eh? Bueno, evidentemente no fueron los que ahora saltaremos rápidamente con el quiz de esta siguiente cuestión. Por cierto, ya han empezado a fallar. Ya han empezado a poner complicaditos. Sí, yo no he podido ver el chat antes, pero cuando me paseaba por aquí, he escuchado, he tenido la oreja puesta y sí que había un poco de… Y había, sí, sí, no había… Uno decía, creo que es Lovelin, pero no sé cómo se escribe. ¿Qué era el truco? Bueno, esas preguntas puñeteras. Pero bueno, ya tenemos lista la siguiente. Vamos a ponernos la… No, no, esa no. No. Esa no, la otra. Esa está repetida. Otra, otra. Una pregunta que sea nueva. Esa, esa, esa. Esa normal. Aquí ya se empiezan a poner… Se empiezan a poner Quentin más complicada. ¿Cuánto poder de habilidad a la verdad sea extra? ¿7 minutos de carga? Que no nos ha dado la palabra en el texto. Creíamos que sí era un millón cuando lo hemos hecho, pero… Pero no, no entraba. Opciones 70, 74, 72 o 76. Ya hemos dicho lo de la matemática. Que ya se reíais de vosotros, pues hombre. Ahí está. ¿Cuánto poder de habilidad da la vara de las edades tras 7 minutos de carga? La pregunta es tan larga que no nos ha cabido toda. Esta ya es pregunta de examen. Además, los números son bastante… Bastante… Bastante puñeteros. Sí, sí, sí. Está claro. No hemos puesto ningún disparate. Mira, mira cuántas has ahí. 70. De momento es el comentario más habitual. Mucho 70. 70, 70 sigue ganando. Ahora empezamos a ver bastante de C. Seguimos con la A. La G de Gambit. Ahí está. Eso es uno de los míos. Más A. Ninguna de las cuatro nos dice otro. Ahora solo me falta ver un 420 por el chat y ya lo tenemos todo. Pobre Darion. Alguna pregunta de Darion tendríamos que haber puesto, ¿ves? ¿Cuál es la canción? Y pones… Smoke quit every day. Tu, 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 tu. Hay una versión que dura 10 horas. Sí, la he escuchado. No las 10 horas, ¿eh? Y va dando saltitos. No, eh. Te pones eso mientras juegas y vamos, subes a Challenger, pero a la velocidad del rayo. En una sesión. Ahí es lo que nos dice, si no da poder de habilidad, Trolls. Pero sí, sí, ahora mismo, Quentin, lo que estoy viendo es que, claro, ahora ya va pasando tiempo y la gente tiene la oportunidad de buscarlo por internet y tal y responder la respuesta de verdad. Algún traposillo, sí. Pero lo que estoy viendo es que los primeros minutos ha habido de todo. No ha habido en ningún momento aquello que veías toda la columna de A, toda la columna de B. Ha habido absolutamente de todo. Aquí, ya os digo, las preguntas hoy van a ser de este estilo. No de este estilo. Y esta te digo que yo creo que es de las fáciles. O de esta temática, esta es de las facilitas. Sino que van a ser preguntas muy, muy rebuscadas. Preguntas muy difíciles. No solo de objetos, sino también de lore, de los personajes, de enemigos, de competitivo. También preguntas muy difíciles. Pero bueno. Y evidentemente la respuesta correcta es la C, 74. Muy sencillo. Empezamos en 60 de base y 7 por 2, 14. Ni más ni menos. La vara de las edades queda 2 de poder de habilidad por minuto. Y como decía Quentin, empiezas con ese 60. 7 por 2, 14. Más 60, 74. Pregunta difícil. Bueno. Difícil, difícil. Quentin, pregunta difícil. Bueno, vale. Difícil, difícil. Ya veréis las de luego. Hay alguna que ya podéis bucear. Bueno, aquí hay alguno que nos quiere volver a poner el muro. Menos mal que no se ha visto. Por cierto, por cierto. No vamos a dar información, no vamos a dar absolutamente ninguna pista. A ver. Pero el muro de Quentin hoy está aquí. Es verdad. Hemos podido hablar con él enseguida. Y por el muro de Quentin nos referimos a la cuenta de Twitter. A la persona que lleva la cuenta de Twitter. Hoy está aquí y se ha pasado a saludarnos. No vamos a dar detalles porque evidentemente lo interesante es que mantenga el anonimato, al menos hasta que él quiera. Lo extraño ha sido que nos lo haya dicho a nosotros, ¿no? No, pero ha sido un placer verle. Sí, es verdad. En fin, nos vemos que arrancamos rápidamente con la partida. En cuanto tengamos imagen la pondremos. Ahí estamos, Rarum. Y evidentemente vamos con estos aplausos. Arranca la segunda semifinal. Oscur que va a jugar contra M Team, que ayer ganaba al equipo de For The Win. Y la verdad es que les ganaba en una partida a Rarum, que tuvo de todo. La más disputada de las cuatro de ayer, con diferencia. La más dura, la más dura. El propio Mediano nos lo decía en la entrevista a Quentin. Que habían sudado tinta, que había sido una partida muy, muy complicada. Que los chicos de For The Win habían presentado muchísima batalla. Vamos a ver también si Obscure está a la misma talla, al mismo calibre que For The Win. El equipo portugués, el equipo visitante que teníamos. Pero bueno, de momento ya es evidente cuál es el plan de M Team. Empiezan controlando esa zona de los Cruxs. Para que Nixerino y Ziviki no se lo puedan hacer. Claro, con una Janna, Quentin, Janna es real. Es un combo muy, muy bueno para hacerse esos Cruxs. Sobre todo porque Janna tiene la capacidad de poder tanquear con el escudo. Es real de poder pegar sin recibir castigo con el disparo místico, con el solmice en el rango. Pero bueno, aquí vamos a ver qué hacen tanto Souhal como Adime. Tiene una buena situación para poder defender esos Cruxs. Pero ese talismán, Rarum va a dar mucha información. Ese talismán que ellos han puesto. Lo mismo podemos decir. Se protegen en el tribush, Quentin, en Obscure. Utilizan ese talismán en el tribush. Pero bueno, tanto Souhal como Adime están preparados por si tocan ese campamento de los Cruxs. Y ir ahí quemando rueda. Preparados para el asalto. Están, fíjate dónde tenemos a Souhal, al otro lado del muro. Saben exactamente a lo que esperar. Aún así, les están viendo. Así que tanto Nixerino... Mira, es que mira cómo están esperando. No van a hacérselo. Y otro emparejamiento, Quentin. Un emparejamiento que yo tengo muchísimas ganas de ver. Le baneaban ese fit a Medina. Y cuidado aquí. Y veíamos el invade. De momento, Nixerino perdía bastante en el intercambio. Adime también pega de regalo. Civic, que se ve fuerte. El disparo místico no conecta. Y aquí vemos cómo ambos... Bueno, tanto Support como Adekarri de un equipo y de otro han perdido la mitad de la vida. Cork y Yana sí que están prácticamente full. Souhal, que lo tiene clarísimo, tiene que pusear a la prolecha para meter ese pequeño autoataque. Ganar el nivel 2 lo antes posible. Importante la transición, sobre todo de cara... No solo hacer un all-in, porque no creo que lo busquen. Con el prender de Adime sí podría ser posible. Con el boost que le puede dar a Corki ese área también, ¿no? De la Q de Zona. Pero... Porque Zona gana un momento fundamental y es el sustain. El sustain que en un momento que consiga nivel 2, Yana no va a poder... También es el daño, Quentin. Es muy Gothamalaya esa zona siempre, siempre ahí machacando. Y además, la pasiva la va a poder cargar más deprisa. Exacto. Ya te digo, a mí me parece un Support muy completo. Un Support que... Ya te lo comentaba antes, ¿no? Para competitivo me parece un Support muy, muy bueno. Tú mismo lo decías, un Support sencillo de jugar. Así que es un Support también... Que yo espero que al menos... Empieza a ser bastante, bastante popular próximamente. De hecho, ahora ya la estamos viendo. Así que... Al Demónico en el próximamente. Pero bueno. Como estábamos comentando, ese Fizz de Medina que solo baneaban. Él mismo también lo decía. Que se sentía muy cómodo en el matchup Fizz contra Syndra. Opta por... Por esa Ari. Ahora que le banean a Fizz. Evidentemente Zarte quería jugar muy mucho a Syndra. Una vez más. Insistiendo sobre ese ban de Fizz. Pero el emparejamiento... Yo te diría que es un emparejamiento bastante, bastante de nivel. Especialmente... Para Medina. Tiene un personaje Quentin. Con... Skillshots más importantes. Que el que tiene Zarte. Es decir, Zarte puede fallar el stun. Pero aún así la pelota la tiene en el suelo. Si aprieta la ultimate. Te va a matar. Te va a matar. Te va a matar igualmente. Pues de momento Ralu lo que teníamos es el ganker. Me dio llegado a buen chat de Medina por su parte. Se tenía que dar la vuelta. Y a ver qué es lo que pasa. Porque también tenemos... En Bodhi lo que decíamos. ¿No? Korki con Zona iban a poder pujarsear. Pero están aguantando muy bien Nixerino y Civic. Al menos de momento. No están ganando un farmeo. Pero bueno. Tres minions de diferencia. Civic es verdad que ha recibido bastante castigo hasta este momento de la torre. Y ahí venían a por Medina. Les hagan el flash. Bueno, esto por parte de Zarte aparecía también Juanín. Y Medina que se tiene que escapar de esa manera. Y cuidado arriba. Vamos a ver qué pasa aquí con el pequeño Naryt Sidorius que aparecía por la top lane. Es curioso también Juanín Quentin que haya optado por ese filo del explorador buscando el sustain en la jungla. La espada de la desechador no va nada mal con B. De hecho es un objeto que si quieres jugar una vía agresiva, una vía muy ofensiva, es una muy buena idea. Ya que ese aplastar te permite conectar el puño, la Q, con mucha más facilidad. También inteligente Juanín está ahí haciéndose los lobos. Aprovechando que Sidorius gankeaba la top lane un poco de counter jungla. Además le deja el campamento a medio de hacer. Que esto en este parche, en parche 4.21, empezaba en 4.20, el counter jungla se penaliza muchísimo. Sin más por el tiempo en el que tardan de reaparecer los personajes. Y ahí los campamentos. Y madre mía, aquí queda un movimiento de pierna por parte de Adimi. Y Adimi lo que va a hacer es caer. Kill por la Juanín. Primera sangre de esta segunda semifinal. Ha esquivado el puño, ha esquivado el puño muy bien. Ahí, con ti tirando de familia. ¡Lo ha sacado! ¡Eso se lo enseñaste tú! ¡Eso lo aprendí de ti! Pues no creo, porque John Jungla ya sabes que soy muy malo. Pero bueno. Hay que apuntárselos tanto raro de vez en cuando. No, eso no creo. En cuanto a línea de top, de momento estamos viendo en la que peor está pasando ahora mismo el equipo de Oscure. Que es donde, no porque Mnayi esté contra Tor y esté castigado, sino porque es un Rumble, que en early game tampoco es una maravilla de personaje el que está dominando. Está teniendo un forma muy bueno Corwin. Está teniendo libre línea ahora mismo. Y esto le puede costar caro a Oscure luego. Está teniendo una línea bastante plácida Corwin y en sobrestack contra uno de los top laners. Yo creo que al uno contra uno el top laner más duro que hay en este parche de 4.21. No porque pueda matarte con facilidad, porque eso no sería cierto, pero sí que puede desgastarte muchísimo, puede molestarte muchísimo con el autoataque, puede meterte presión, puede castigarte con el boomerang desde muy lejos. Entonces, digamos que mucha agresión gratis a la que no puedes contestar. Aún así, Corwin está haciendo, como bien comentas, un papel ejemplar con ese Rumble. Tenido en cuenta también que es uno de los personajes más difíciles de farmear de la top laner. Medina congelando aquí en medio. Han subido ya al nivel 6 tanto él como Zarde. Peligroso este punto en realidad para ambos, porque como comenzamos, es un matchup de skill, insisto. Sarte en ese sentido lo tiene más fácil, porque su ultimate es apretar un botón y punto, que falle el stun no es significativo. De todas maneras, tampoco me parece que la línea de medio suele ser la que más skill tiene de manera habitual. En el caso de Syndra, es que es un personaje tan buen uno contra uno, que ahí yo creo que lo tiene más complicado Ari. Medina o da el hechizar o el uno contra uno lo pide de seguro. O no lo puede ganar. Y es complicado dar un hechizar. Sí. Pero también se ve la habilidad del jugador, porque si Ari no fuera un personaje bueno, no le elegiría a nadie. Ambos midlaners que van con ese códice diabólico, la diferencia es que Medina tiene las botas. Esas botas son muy interesantes en Ari. En realidad en cualquier enfrentamiento midlaner X contra Syndra, la velocidad de movimiento es muy importante para poder esquivar la Q, para posicionarte bien y evitar el stun, para apartarte del ángulo de avance de la bola. Velocidad de movimiento es un punto muy, muy crítico contra Syndra. No me parece que 25 de velocidad de movimiento tampoco sea en el... Es significativo. ¿Tú crees que 25 de velocidad de movimiento se nota en el momento? Es significativo. Te lo pone más fácil, te lo pone más fácil. Claro, sí, pero tampoco... A ver, y también que es el caso de una Ari, que puede moverse, puede utilizar la ultimate y tal. Pero Quentin, esto por ejemplo, el matchup yo creo más acentuado es el matchup de Twisted Fate contra Syndra. Ahí ya lo veíamos incluso, ahora ya estamos hablando de hace bastante tiempo, Ocelote, milaner de Gamers 2, en el Challenger Series cuando jugaba a Twisted Fate. Y hablando de Medina, lo va a conseguir, uno contra uno, Zarte está muerto. Kill para Medina, dio el charm, le dio todo el combo. Diga, estaba la ultimate, Zarte. Y uno a uno. Ahora sí, Quentin, esto pasa siempre en este tipo de líneas, asesino contra asesino. Medina tiene en su mano la calle central, Juanín que sigue con ese counter jungla, utiliza al aplastar, al menos para robarle la posible cura a Itzidorus. Y lo que comentábamos, está ahora mismo tal y como está la partida, con esta segunda sangre que conseguía Medina, la mano, la mejor mano en la calle central. Y ahí Nixirin no se veía fuerte, no tiene nivel 6, está Souhael muy tocado, sigue tocando. Y ahí llegaba la Valkyrie al prender y va a ser kill para Dimesona, que se lleva la primera muerte para el de la partida o del mejor de tres. Muy bien, ahí. Souhael que no se exponía tampoco mucho, acababa bastante bien de vida, bastante tocado, pero sin verse especialmente crítico. 2-1 para el M-Team, que de momento le ocupa iniciativa en el marcador. Corwin, que con ese escupellama quería echar y consigue echar a NAR para defender más que nada de ese guardián de visión que tiene, que luego puede perder, pero por lo menos ha limpiado la visión que tenía ANAR. Cambiamos ya por dónde va a tirar Nixirino con incuidado aquí. ¡Ay! Medio pixel. Pero bueno, lo que estamos comentando ya no es por dónde va a tirar con la build Nixirino. Aquí va a recibir muchísimo cuidado porque puede, bueno, destello ultimate que saca a NAR de esa acción. Con lo que estamos comentando, Nixirino en el matcha contra Corki yo creo que es una muy buena idea utilizar esa lágrima y ir farmeando desde lejos con el disparo místico, por eso también ha empezado con el cristal de rubi. Y cuidado en medio porque Medina tiene 100% pillado a Zarte. Le saca eso a ultimate. Además tiene las botas de penetración mágica. Compraba el encantamiento a salvo Medina. Solheil que va con brillo y bacteriófago. Y por eso insisto una vez más sobre la importancia de la lágrima en Israel, para poderse mantener en línea, para poder farmear con seguridad desde lejos con el disparo místico, porque a intercambios cortos Solheil lo va a ganar siempre. Y aquí viene Corwin a poner nadie, tiene que sacarle el salto Corwin que tiene la ultimate y todavía no va a utilizar ese hechizo del personaje. Y en bot ninja vemos a Nixirino y Yana que tienen que hacerse esos campamentos del Crux para poder aguantar. Están congelando bien la línea Corquizona. Verá que Adime no tiene creciendo todavía. Juanín se acercaba para hacer ese apoyo, para forzar el 3 contra 2. Vamos a ver si tiene éxito o no. No está guardada la segunda hierba tampoco, la primera evidentemente. Y de momento Zona va, pero donde no hay nada. De momento, claro. Claro, pero esta zona que tiene es muy blandita y Juanín... Y ahí, Juanín perfecto, el puño, está ralentizado. La ultimate pues se ha gasto el torno de Yana y Juanín se lleva el kill 2-2 para el equipo de Oscur Gaming que acaba de poner en el marcador. Un poco overkill ahí, pero bueno. Sí, bueno, ha habido una ultimate, pero ultimate con un poco de enfriamiento, ¿no? La de Real tampoco tiene muchísimo por ahí, evidentemente con el disparo místico, con lágrima que lo va a espamear. La ultimate, yo creo que quizás sobraba a Juanín más que nada porque... Bueno, también podría haber tirado el destello a Dime, pero escaparse era muy complicado. Aún así, Quentin, ya lo hemos dicho muchas veces, mejor cepillarte a alguien que no que se te escape a 10 de vida. Cosa que vemos de vez en cuando. El kill que ha sido para Juanín, tengo mucha curiosidad para ver qué build va a utilizar. El encantamiento del guerrero parece que va a estar ahí, pero la pregunta es después de eso qué va a suceder, si va a optar por un enfoque más de tanque o va a ir a por la trinidad a una build 100% destroyer. Arriba tienen un Gnar, así que se lo podría permitir, un Gnar que va a ser una auténtica montaña. Y si hacemos el mismo análisis por parte de Ichidoru, yo creo que esto va a ir, Quentin, a encantamiento del coloso. Corwin arriba no tiene un top laner que por definición sea tanque, ni mucho menos un top laner más bien. No te diré blandito, porque las estadísticas bases que tiene Rumble son muy buenas. Además, será un Zonias, como estamos viendo, y eso hace que tenga un poco más de capacidad de sobrevivir en pelea. Pero no es un Maokai, no es un Malpheter, no es un Pedrolo de top laner que te puede aguantar mucho castigo y por eso probablemente Ichidoru se va a hacer el encantamiento del coloso con esa espada del explorador. Encantamiento del guerrero que, por cierto, Juanín ya tiene. Pero hay que ver los puntos positivos. Para empezar, ya no es que Rumble sea un Pedrolo o no, sino el farmeo. Recordemos que Narn no tiene todavía ese destello. Nadie que tiene que salir con el salto. Estaba ya lo han preparado y aparecía Juanín en el destello. El puño y vuelve a impactar. Saltaba en la web. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Juanín muy tocado! ¡Sigue Sounhael! ¡El misil no impacta! ¡No en el misil estaba! Y se da la vuelta, se va a por el real. Y sigue castigando. ¡Otra kill para Sounhael! ¡Dos kills para Korki! ¡Está llegando Medina! ¡Premata a Juanín también! ¡3 por 0 en botlane! ¡Bien aquí el equipo de M-Team Rarum! Que, bueno, puede no ser esto. En Naye también tiene que saltar con sus roles de maleficios. Adime se escapó. La torre probablemente caiga. Jugada mala, mala, mala. Se ha salido muy redondo. Además, han conseguido frenar a Juanín, que ya se estaba empezando a poner peligroso. El foco del jungla, que ha estado 100% centrado en la botlane. Y es curioso, ¿no? Por lo que tú comentabas. Arriba tiene un Rumble que está haciéndose la partida. Es decir, que un Rumble le saque, pues eso, así a ojímetro. Unos 20 súbditos a Anar. Son muy malas noticias para los chicos de Obscure. En medio que Medina esté matando sin problemas a Zarte 2-0. Ya tiene ese Morelón Omicón. Una vez más, malas noticias. No tiene muy buena pinta el progreso de esta partida. A ver si consigue matar a Corwin. Y Corwin no tiraba una ultimate demasiado buena. Él sí que debería morir. Está en muy mal sitio. Llega con el escudo. Le estoy... ¡Oh, el minion block! Sí que se salva Corwin. La ulti es real, ¿eh? La ulti... A ver si la recupera. A ver si la tira ahora mismo Mixer y no. No, no, no. Además, no creo que ni que llegase a tiempo. No. Ahora ya, sin duda, no. 360 no scope. Podría haberse marcado. Teleport que utiliza Corwin para volver a la top lane. Así que, bueno, tampoco le ha afectado muchísimo ese ganqueo. Le han sacado los chistes de invocador. Pero, claro, aquí lo importante es repetir e insistir una vez más sobre Corwin. Que, como comentábamos, está convirtiéndose en una amenaza demasiado clara. El build order que está teniendo es muy, muy bueno. Sebrazalite, la buscadora, con la armadura. Ayuda muchísimo a aguantar el daño de NAR. Además, es un NAR que ha salido a sorbo de maleficios. No tiene ese embrutecedor. Y vamos a ver qué pasa aquí por late, Quentin. Pero pinta mal. Pues de momento, Nisoy no sale con el Estello. Llegaba ahora mismo Jarvan. Llega también el ulti de Civic, el teleport. Aparece en Naje. Llegaba estenoado y si Dorus quiere salir, no lo va a poder hacer. Nixey no consigue el primer muerte. Sonjoense con el Estello. Corwin no tiene teleport, gastar curar. Bueno, el boomerang de Naje. Llega Juanico en el puño. Y se lleva el kill. Explota también en medio Sindra. Kill para Medina. 2 por 1 para el equipo de Oscur Gaming. Pero, Ari 3-0. Moreno, no me conteminado. Dándole un repaso a Zarte Hoy. Al menos de momento. Y a ver quién para ahora mismo Medina. Y desde luego Rumble. Verá que no ha aportado en este 4 contra 2. Pero a cambio se lleva la torre y sigue a Camián. Conseguirán con todos estos esfuerzos el primer dragón de la partida. Kunjin, el marcador de oro no les es favorable. Pero este bufo de dragón es muy valioso en realidad para Obscure. Tiene un Ezreal. Les va a venir muy bien. Especialmente un Ezreal que ya tiene el brillo. Va a ir a una build 100% azul. Le enseña ya los componentes del guantelete. Y también ayudar un poco a Zarte que lo está pasando muy muy mal en 1 contra 1 contra Medina. Tengo mucha curiosidad por dónde va a seguir Medina. Cuál va a ser su segundo objeto. Imagino que ahora se va a comprar una vara innecesariamente grande si es que tiene el oro. Y la pregunta es si saldrá Tenaza de la Muerte Ignea de segundo objeto o no. Ahí está esa vara innecesariamente grande que comentábamos. A ver si va a ir, Quentin, a por el Rabadón o la Tenaza de la Muerte Ignea. En mi opinión esta partida es muy de Tenaza de la Muerte Ignea. Especialmente por el boquete que está consiguiendo en top lane. Y ahora a ver por dónde se nos va a mover Corwin. Ha tirado la torre de top. Ya lo vemos, 0-2 en el marcador de torres. Tiene el disfraz encantado. Pronto, Tormento de Liandris con ese otro topo amplificador que tiene Quentin. Y ese Rammel ahora mismo, no sé a ti, pero a mí me da muchísimo miedo. Mucho daño. Y hablando de miedo, aquí tenemos a Juanín. Llegaba con el puño, la supresión impacta. La última y desidra la camila de Rammel. Medina está al asalto Juanín que cae. Kill para Itch. Si llegaba la última y el xerino también no fue suficiente el daño que ha portado. 8-4. Torre que se lleva también Medina. Gran partida con Ari. Y de momento pinta muy bien para ellos y muy mal para Oscur Team, la verdad. Pinta bastante mal, Quentin. El 0-3 en torres ya nos indica lo muy positivo que ha sido estos primeros compases de partida para los chicos del equipo rojo para M-Team. Ahora sin más a snobolear. Como ya comentábamos, predecíamos, esa build de Ichidor tiene ya la piedra de visión. Se ha hecho también el encantamiento del Coloso. Necesita una buena piedra el equipo de M-Teams. Sin más, para aguantar el daño. Aunque daño ahora mismo no hay mucho en las filas de Obscure. Quizás el que más daño tenga es Juanín. Es curioso porque parece que va a ir a por otro embrutecedor. No comparto mucho esa build. Ahora comentaré por qué. Cuidado con Ichidor. Y llegaba creciendo Adime. Buenísimo Catarismo Jarvan. Zivik en más sitio. Buena utilidad, pero Juanín es el que cae. Adime se llevaba el kill al final. Zivik en mala posición. Ichi quiere llegar. Otro misil de Souhai. No consigue levantarlo, pero Zivik va a caer probablemente. Llega mal el escudo. Y ahí llega Medina, que es imparable. Se hace una kill. Se hace la doble. Se escapaba. En nadie tocadísimo. Pero él sí que no cae. Perfecto. Aquí Medina de nuevo. 4-11. Y vaya repaso. Sí, sí. Se los están esnovoleando a la bestia. 5-600 de diferencia en el marcador de oro. Además, le están pisando mucho la partida a los chicos de M-Team. Nos están con historias. Esta torre de Tier 2. ¡Oh, Medina! Utilizaba ese destello más Charman. Así rápido. Nyxerino. Además, aquí pueden tirar esta torre de Tier 2. Y pueden hacer una rotación a la top lane sin problemas. Porque tiene una oleada de subtítulos ahí arriba muy generosa. Pero Quentin, al menos de momento, tiene pinta que lo van a dejar ahí. Corwin las quitea la torre. Vamos a ver qué pasa. Porque Juanín carga el puño. Y estábamos hablando de Juanín antes de que empezara esa teamfight. Y yo no comparto la build que se está haciendo. Porque tiene pinta que va a salir un segundo embrutecedor. Contra un equipo con tanto daño mágico. Que no se esté haciendo el sorbe de maleficios. Me parece un error muy grave. Hay opiniones de todo tipo para B. Es verdad que, por ejemplo, la construcción de Dexter a mí me parece que ya no es viable. Y por la construcción de Dexter nos referimos al objeto de Lagarto. Evidentemente no, porque ya no existe. Pero si ese objeto de la jungla que te puede dar daño. La trinidad del segundo ítem va a hacerte en cuanto a aguantar poco. Porque luego recordamos que se hacía cuchilla negra incluso. Últimas palabras de ser necesario. Pero bueno, no le está saliendo demasiado bien. Es verdad que consigue tres de las cuatro muertes de su equipo. Pero también es verdad que la ha palmado tres veces. Entonces tiene mucho daño, pero aguantar no aguanta mucho. No, no. Y aparte que con tanto daño mágico antes teníamos una pequeña muestra. Corwin con el lanzallamas lo ha fundido. Pero a la velocidad de la luz. Me gusta también Quentin Medina. Como comentábamos, como esperábamos. Se hace esa tenaza a la muerte ignia. El potencial que tiene este personaje ahora mismo es tiende a infinito. Presenta en siete de los once kills. Partidaza del midlaner. Trinidad ya terminada para Soul Hale. Tiene además un espadón. Imagino que irá por el filo infinito. Aunque la sanguinaria también podría ser una buena idea. A ver por qué salida quiere tirar. También fíjate que Zarte lo hemos comentado muchas veces. Cuando la partida está muy complicada. En vez de segundo objeto acerta el rabadón. Vas a poner el bastón del vacío. Sin más para tener algo de daño cuanto antes. Arriba Corwin. Se compra una vara innecesariamente grande. Y aquí Zarte que daba esta pena de quitar. No sé yo quién está peor. Llega a darle a hechizar y Medina se lo lleva por delante. Uy, la ultidez real. No lo ha matado. Le llega a meter el prender Zarte y se lo llevan por delante. Pues aparece Juani y la ultima. Y de eso sí que el Char no lo salva. Se lleva el kill. Juani y la racha. Rapiñando kills. Cuenti, parece que esto es de familia. Y cuidado, Sol Hill. Respeta, ¿eh? Respeto, respeto. Respeto. Que yo no puedo respiñar mucho. Como en AliG. Respeto. Pero bueno, coñas. Aparte el próximo dragón que aparecerá pronto. Cuidado aquí. Porque este narco en ti le van a dejar la espalda. Oh, le cortaba muy bien Ichi el salto. Mnayek el salto es por el maleficio. Sigue pegando Corwin. Se transforma. Llega el stun. El cataclismo. El doble empujón. Pero no. Puede escapar de la pared. Sigue con el escupe llama. Recibe castigo. Y es una kill para Ichi en bold. Y no sabemos qué ha pasado. Pero les han reventado. Zona ha tirado el crescendo. Probablemente Corki con más. Y a Dime quiere llegar. El combo buenísimo. Mucho daño. Pero ha llegado el escudo de Liana. La torre va a caer. Una cura adicional para Sohail. Y esto es otro objetivo más. Ahora mismo para el equipo de M-Team. Que está dominando claramente este marcador. Cuidado porque Juarin carga el puño con el team. Sí, pero ahí puede suicidarse. ¡Ulti a Rappel! Perfecto el combo. ¡Oh, bonito! Y Ichi que se consigue el kill. Pero él muere después. Llevaba el kill para Syndra. La torre en bolding, como decíamos. Y ahí va Corki con la Valkyria. Perfecto. Pero Zarte ya abre el... ¡Oh, doble kill para Syndra también! Caía Corki. Y Syndra, evidentemente, que le seguía al camino del pozo. Pues sí, un kill. Al menos Zarte gastaba el destello. Sol Gale cuenta en ese destello que no te sirve para esquivar la ultimate de Syndra. Una Syndra que ahora sí ya empieza a ser un poco más peligrosa. Tiene el bastón del vacío completado. Tiene también las botas. Es real. Todavía necesita mucho tiempo para, digamos, tener un impacto positivo sobre la parte. La partida tiene completado el guantelete. También se ha habito el espectro completado para NAR. Y ya veremos. Creo que es muy necesario por parte de los chicos de Obscure que alguien se haga una protección de la región. Quentin está en contra de una composición de doble AP. Al fin y al cabo, además, hace falta añadir todo el daño mágico de Corki. También ya vemos cómo está la partida para Medina. Se hace robar almas de Mejai, que no falte de nada. Zonias ya ha completado para Corwin. Y ya no son los kills. El 7-14 a mí no me preocupa demasiado. Lo más preocupante de todo es el 0-5 en torres. Sí, bueno. Y el Mejai de Ari. Ahí está. Ese Mejai. Ya está. Peligroso. Muy peligroso. Y además ahora se van a hacer este primer dragón. Si ya tenían poco daño, ahora un 6% más. Sí, y muchas veces hablamos de que el salto de calidad que te dan con 100 de daño, 100 de poder de habilidad, pues son menos de mucho. Pero claro, cuando tienes un Ari con 300, más o menos 5. Tiene que tener 370 de AP, más o menos. De hecho, podemos mirarlo rápidamente. 370 y algo me salían a mí, más el 6%, claro. Mira, ahí está. Más o menos. 369. ¿Has visto? Qué ojímetro. Hombre, Quentin. Tenemos un ojímetro bastante bueno. Y lo que te estaba diciendo ahora mismo Souhairi Adime, que evidentemente en Boling son los reyes de la línea. Es verdad que ambos han muerto cuatro veces, ¿no? Si combinamos las dos muertes de cada uno. Pero eso no quiere decir que nos hayan ayudado dos tores y demás. Bastón de vacío otra vez en Zarte para manejar a Sindra. Vamos a ver luego cómo avanza la situación. Pero evidentemente tienen que dar un paso adelante el equipo de Metin para poder buscar, pues, alguna muerte aislada en algún lugar. Y ahí Adime en mal sitio. Llegaba también Edra, que sigue castigando. Buen destello por el muro. Está muy solo, estaba muy solo ahí Adime. Tengo que utilizar ese destello sí o sí. Me sorprende, que sí. Cuidado. Aparecía Jarvan, Juanín explota, kill para Corwin con la última y derrame. Quieren buscar a Nixerino. Llegaba el disparo místico, Zarte con el stun, no es el mejor momento para intentarlo. Aunque se mete en Naya, llegaba también su destello el stun. Buen, crescendo por parte de zona, buenísimo. El de Estandarte de Jarvan, el cataclismo también pasa ahí la situación. Kill para Souhairi, que se lleva uno. Busca la Zivik, se llevan a Zarte. Eso es un doble kill de Corki. Solo queda Nixerino, que sigue pegando, pero recibe el estandarte triple kill para Corki. Y tanto para Emetim, Rarum. 23 minutos de partida. 8'19, 9.000 de oro. Y aparte del tanto, probablemente el inhibidor queda descubierto. 5'27, ahora mismo ese Corki era el último que le faltaba a triunfar. El inhibidor que se ha de quedar, como comentas, descubierto. No creo que vayan a tirar el inhibidor, pero están tan locos. Aún así, tiempo muy, muy justo. La decisión, digamos, prudente. Era retirarse muy bien ahí del combo entre Itzi y Corwin. Ha estado muy, muy bien el cataclismo combinado con ese ecualizador por parte de Rumble. Muchísimo daño en el pasillo, Quentin. Panique, no tiene nada, ahora un poco, de resistencia mágica. Pero aún así, claro, cuando estás contra Corwin, que tiene ese disfraz encantado. Y las botas, ya puedes empezar a buildearte resistencia mágica. Porque si no, te estás tragando casi, casi daño verdadero. Muy buen combo, mucho daño. Y siguiendo eso, boleando esa ventaja. Que cada vez es más, más amplia. 11k de diferencia, minuto 23. Es una auténtica atrocidad. El inhibidor de bowling que queda expuesto. Al menos, buenas noticias para Obscure. Ya tiene Nixerino esa Muramana. Solgel, que está yendo a por la sanguinaria. Como comentábamos, Itzy. Que pronto tendrá ese medallón de hierro salario. Un medallón de hierro salario que, insisto de nuevo, Obscure necesita. Hay resistencia mágica por aquí y por allá, por parte de los chicos de Obscure. Pero bueno, ahora mismo la situación es complicada. La línea de bot al menos está pushando para ellos. Y cuidado, Juanito, busca la iniciación. Y pillaban a Corwin. Corwin explota, no tiene nada tiempo a tirar el zone. Y ha llegado también la subversión sobre Itzy. Quiere salir con el combo, pero él también muere. Kill para azarte. Pequeño comeback. Vamos a ver ahora si pueden conseguir alguna torre. Que otra teleport que tiene que utilizar el Naje para poder defender esa segunda torre top. Nixerino que con la Muramana, evidentemente, el santo de calidad. Que pega, madre mía. Crescendo a cuatro. Llega la Corki. Y es el que muere. Nixerino consigue otro kill. Adim está en mal lugar. Sigue a lo suyo. Nixerino, doble kill para Ezreal. Y lo que te digo, el combo puede estar. Pierden la torre top. Es verdad. Hay que apretar. Para conseguir cuatro muertes, una torre de medio. La de Tier 2 también deberían llevársela a los chicos de Obscure. Le corta muy bien el vaqueo ahí a Medina. Pequeño nar. Y esto debería ser torre. Cuentín. Mucho daño en Juanín. Daño también en Nixerino. Consiguen dos torres por esas muertes. Unas muertes, bueno, que es más mérito de Obscure. No estaba ni Soul Hale ni evidentemente Medina que lo teníamos en la top lane. Así que era un 3 contra 5. La ventaja es muy abultada. Pero claro, entre Corwin, Nix y Adime no pueden hacerse un 5 contra 3. No están tan, tan, tan por delante. Consiguen aire. Un poco de aire. Se recorta esa ventaja. Un 7k sigue siendo, no nos engañemos, una ventaja muy, muy grande. Minuto 25 una ventaja a considerar. Menos de dos minutos para que aparezca el próximo dragón. Va a ser un dragón bastante importante. Pero también te diría que hasta ni en... En mi opinión lo deberían usar en M-Team. Para atraer a los chicos de Obscure. Y portar un 5 contra 5. Porque claro, ahora el segundo dragón tampoco les aportaría demasiado. Y lo que os interesa es no bolear, es no bolear y es no bolear. Lo entiendes que, insisto de nuevo, el marcador de oro no me preocupa. El de kills tampoco. Pero el 3-7 en torres me parece una atrocidad. Minuto 26. Hay que tener en cuenta y efectivamente eso es importante. Ya no solo son las torres sino... Evidentemente cuando tiras 7 torres por lo menos está llevado un inhibidor. Todo depende de la línea. Puedes combinar hasta dos incluso. Pero este inhibidor descubierto era lo que tenía que buscar. Probablemente M-Team era hace un rato. Antes se han ido de manera individual. No han conseguido sacarle partido. De hecho han hecho un pequeño throw incluso. Pero este inhibidor cae rápidamente. Y vemos cómo astima también ese medallón de hierro, solar y Porsche acaso. Pero... El inhibidor debería caer. De todas maneras va a ser el primero de la partida. Lento. Pero seguro. Y cuidado, Sohail. Sale con el estello. Buena ulti. De zona de nuevo. Combinado con la de Colwin. Cuarín explota cuando tiraba su ultimate. Lichi que cae. Pero a cambio Rappen se hace la doble. Pucha también el Naje. Lixaino que muere. Otro kill para Ari. Se acabó la racha. Sale con el estello medina. Se cura perfecto. Doble kill para Ari para acabar. Tanto para M-Team. Y ahora sí que sí, Rarum. Esto va a ser el final de la primera partida casi seguro. De esta segunda semifinal. Van a conseguir la victoria. Van a conseguir poner el 1-0 en el marcador. Quentin. Partida muy, muy dominante por parte de los chicos de M-Team. Han conseguido snobolear. Y snobolear una ventaja que empezaba desde el early game. Controlando absolutamente toda la partida. Van a poner el 1-0 en el marcador. Y Quentin. Un paso más cerca de esta final. Efectivamente la final que se disputará luego. Recordamos que todo lo que queda de competición acabará hoy. Tanto el tercer y cuarto puesto como la gran final. Y lo que estábamos diciendo, Rarum. Evidentemente nosotros que ya vemos bastante el camino clareado. Me parece que M-Team ha sido bastante superior en el lado inferior del mapa. Snoboleando muy bien. Sí. Y desde luego, a ver, si las cosas no nos engañemos. Puede haber combas. Puede haber un 2-1. Ya veíamos antes a Double System. Como era capaz de volver a la sonda partida. Darles un repaso al MVP. Pero en esta, sinceramente, me parece que no vamos a tener lo mismo. Porque han podido snobolear. Snobolear muy bien. Es decir, han controlado la ventaja. Han controlado muy bien los objetivos. No han sido aquello que comentábamos muchas veces. No ha sido un festival de kills vacíos. Sino que kill que se llevaban, objetivo que se llevaban también. Han metido muchísima presión a las torres. Y en realidad han jugado con mucho saber hacer. Por lo que comentábamos. Real Quentin con esa build azul necesita mucho tiempo. Para ir progresando y progresando. Y al final ser la máquina que termina siendo. No ha podido ser. Y aún así han aprovechado muy bien la ventaja. Especialmente con Corki. Y especialmente el boquete que ha hecho en medio Medina. Y nosotros, cara, chicos, lo que vamos a tener es un alto en el camino. Vamos a tener 3 minutos de pausa. Y volveremos con el segundo partido de la semifinal. Insisto. 3 minutos. Y volvemos. Hasta ahora.